Tenemos en el aire a Martín Ayerbe, que es dirigente del Movimiento Industrialista Nacional y además es presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Gullar. Tenemos la oportunidad de charlar con él 15-20 minutos sobre industria y subdesarrollo. Te damos la bienvenida, no sé si nos estás escuchando. Acá, firme al pie del cañón. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes, Martín. Un gusto y un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver la editorial audiovisual. Nosotros estamos pensando en esta cuestión de la industria y el subdesarrollo, que no siempre, o sea, que es necesario un tendido industrial para pensar una economía a escala y una economía para un país independiente, pero que no siempre el desarrollo industrial trae consigo cuestiones positivas y que a veces incluso nos puede traer como un desarrollo del subdesarrollo. No sé si nos podés ayudar a pensar en este eje, en este tema, y bueno, a partir de lo que ustedes hacen en el foro y también en el movimiento, ¿qué palabras tienen para compartir con nosotros? Bueno, ejemplo de esa hipótesis que ustedes plantean es la industria automotriz radicada en Argentina. Multinacionales que han perfeccionado y llevado a su máxima expresión la División Internacional del Trabajo se convierten en nuestro país como enclaves coloniales, ¿no? Como industrias para el desarrollo de nuestro pueblo y el crecimiento de nuestra patria. Siete de cada diez autos que se venden en la Argentina son extranjeros. La unidad con Brasil en el Mercosur es una unidad de las multinacionales, no es una unidad ni de los pueblos ni de las patrias. Las tecnologías que instalan las multinacionales en nuestro país no son las convenientes de acuerdo a las condiciones de nuestra geografía ni de nuestra cultura. Los autos de estilo coreano que predominan en nuestro país en este momento no son aptos para un país que tiene una cantidad de kilómetros cuadrados de rutas de ripio donde estamos hablando de el 30% de los caminos de ripio, para lo cual, si la industria estatal argentina, con base en el área material Córdoba, de ahí venimos, estamos recién recién llegaditos de Córdoba, estuvimos todo el fin de semana ya armando debate y armando lista para presentar a Social 21 a elecciones en el 2019. El rastrojero se crea con el fin de ser un vehículo multipropósito para la extensa y variada geografía que tiene nuestra patria. Eso sería como la contraposición del lumpen desarrollo, digamos. Pensar un auto, una camioneta o algo que sea apto para todo territorio, o sea, para la especificidad del territorio nacional, digamos que de alguna forma es pensar la industria en función del desarrollo y del crecimiento del país. Si le tenemos que contar a la audiencia qué significa el lumpen desarrollo, ¿nos ayudás a esclarecerlo así rápidamente? Bueno, la verdad que puedo llegar a tratar de adivinar los términos, pero no es un concepto que nosotros manejemos. Bueno, nosotros lo que estamos tratando, te tirábamos ahí el centro para que nos ayudes, pero lo que estamos tratando de pensar es en este tipo de industria que en realidad lo que propone es un desarrollo que va básicamente, por eso que vos decís, un auto chino que si lo meto en la ruta de los Siete Lagos probablemente no llegue hasta el... Bueno, acá están Homero y Carlos El Vasco Jiménez, abro el micrófono para que te continúen con las preguntas, si te parece bien. Buenas tardes Martín, soy Carlos Jiménez. Eres el Vasco. Me imagino que sos el Vasco por el tono. Santiago, compañero. Acertaste. Bueno, yo también tengo antepasados por allá, por el norte de... No voy a decir por el norte de España porque capaz que te ofendés. Ah, bueno, bueno, cada uno lo ve como quiera. Vos sos Vasco. Pero somos gente muy testaruda. Sí, tendemos a serlo, ¿verdad? Sí. Bueno, es una buena idea, hay que perseverar, somos perseverantes en nuestras ideas. Mire, le quería comentar, la verdad que en este programa hace varias semanas que venimos hablando sobre el tema de desmalvinización, Antártida, Pampa Azul y un proceso acelerado de avance sobre nuestra soberanía. En relación a la soberanía, ¿considera que es acertado afirmar que hay una correlación entre el conflicto de Malvinas, el Pacto de Madrid y la tendencia de desindustrialización de las últimas décadas y desmilitarización en cuanto al territorio nacional? Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros somos creo que la única fuerza política que lo plantea en la Argentina. Los acuerdos firmados por Menem y Cavallo en 1990 intentan ser una rendición incondicional por parte de la Argentina ante Inglaterra, el enemigo histórico, junto con los Estados Unidos en América de nuestro país. La expresión de los acuerdos de Madrid significan el desarme de la Argentina, la entrega del Atlántico Sur y la notificación por parte de los argentinos de por realizar por debajo del paralelo 40 cualquier maniobra, sea tanto en el mar como en la tierra, hay que notificar a su majestad la reina de Inglaterra de que la Argentina va a movilizar sus fuerzas armadas. A la misma hora con los acuerdos de Madrid hay que desconocerlos de manera inmediata porque lo único que le han traído a la Argentina es perjuicio. Han entregado el misil Cóndor en el puerto de Palos en España, casi como una broma de la historia, el vector que era capaz de ser disparado desde el continente e impactar en Malvinas. Eso le hacía temblar la pera a los ingleses y a la OTAN en general. Y por orden de los Estados Unidos de Norteamérica, Menem, con un acto de traición a la patria por el cual debería haber sido fusilado o por lo menos estar preso en un penal... Estoy de acuerdo. Con lo de estar preso en realidad. Con lo de estar preso. Bien. Debería haber esto. Sí, pero el presidente de la nación es el jefe... El comandante en jefe del ejército. Así que a un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas se le puede aplicar el código militar. Se debería. Se debería aplicar el código militar. Lo mismo con respecto al informe Rattenbach de nuestros queridos compañeros de Semida, del centro de militares por la democracia argentina, lo cual a partir de su reconversión como centro de militantes por la democracia argentina, tanto el ingeniero Ángel Cadeli, Astillero Río Santiago como yo, integramos la conducción del mismo. Ese informe Rattenbach manifestaba que había que fusilar a la conducción de Malvinas 82 por haber llevado al conflicto con las condiciones que se llevó a la tropa a pelear. A pesar de todo eso, sin embargo, los británicos dijeron que por parte de las soldades argentinas they were glorious. Los argentinos fueron gloriosos combatiendo contra ellos y reconocieron que fue la tropa más dura que tuvieron que enfrentar y que además estuvieron muy cerca de perder el conflicto. sino era que el cagón de Menéndez entregó puerto argentino violando la ley militar cuando tenía superioridad numérica, superioridad con respecto a la posición militar teniendo el puerto más importante y tenía abundante munición y abundante alimento para aguantar durante un periodo prolongado las resistencias Malvinas. Todo esto es la destrucción de nuestro país que debe ser revertida a través de... El Astillero Río Santiago debe crear la Marina Mercante y la Marina de Guerra para tener control total del Atlántico Sur y expulsar a los ingleses de Malvinas. Esto requiere de órdenes de compra sobre dos proyectos de ley que nosotros venimos impulsando desde 1998, desde el año 2002 que tiene el Estado parlamentario y toda la partidocracia demoliberal argentina tanto de oficialismo como de oposición se ha negado sistemáticamente a tocar los proyectos transporte por agua o reserva de carga y fondo de desarrollo de la industria naval nacional. Con estos proyectos nosotros tenemos la recuperación del mercado de cargas internacionales, de flete marítimo internacional que hoy está en el orden de los 7.000 millones de dólares y que la mitad de ellos le corresponden a los buques de bandera argentina. Y el FODIN graba con un 2% a todos los fletes internacionales y con eso creamos un fondeo genuino que al crecer el fondo tendríamos un ingreso de 350 millones de dólares anuales que nos permitiría fabricar 7 buques por año. En dos años de gobierno nuestro tendríamos 56 buques en el agua más el charteo que tengamos a casco desnudo estaríamos arriba de los 100. Cuando la Argentina para dominar su comercio exterior necesita 118 graneleros y 14 buques portacontenedores. Entonces cerca de 130 barcos necesita el país para dominar su comercio exterior más una flota de 39 petroleros de cabotaje para ir de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires y a la provincia de Santa Fe a las refinerías pero con unos 130, 140 barcos nosotros dominamos todo el comercio exterior argentino y nosotros en dos ciclos de gobierno podríamos tener dos tercios de esa flota que el país necesita. No hay decisión política por parte de la partidocracia porque son interiores al capitalismo. Entonces este concepto que ustedes manifiestan de desarrollo Lumpen o de Lumpen Desarrollo tiene que ver con las industrias multinacionales que operan como enclaves coloniales para deprimir el desarrollo nacional. Cuando la Lockheed Martin se instaló en Córdoba no fue para desarrollar la industria aeronáutica sino fue para garantizar como gendarme norteamericano que nunca más en la Argentina se volviera a fabricar un avión y eso es lo que ocurrió. Martín Homero te habla. A raíz de lo que... Bueno, buenas tardes. De lo que estabas hablando, un par de preguntas que tal vez alguna me vislumbra la respuesta. Pero ¿por qué pensás o por qué podés desarrollar de que toda la partidocracia no promueve y no acompañe estos dos proyectos que como estás desarrollando, la verdad que yo compro. Me gustaría leerlos y quisiera tener ese proyecto como para analizarlo porque me parece que por ahí viene la mano. Entonces la primera pregunta sería ¿por qué no hacen? Y la otra tiene que ver con algo que venimos hablando en el programa, con el tema del fondo monetario, estar endeudados y al estar endeudados responder a los intereses de afuera. Y tiene que ver con esto que nos planteabas recién de que Estados Unidos bajó la orden. Entonces estas dos como pre-preguntas. Bueno, con respecto a por qué no tocan los proyectos, no atienden los proyectos, es porque la partidocracia demoliberal, tal cual la denunció Juan Perón en la década de 40, hay un sistema partidocrático demoliberal que domina la Argentina y cuya conducción es la Embajada Norteamericana, a la cual Perón enfrentó en la expresión de la Unión Democrática, conducida por Braden, propio embajador al frente, donde ahí estaban alineados todos los partidos políticos, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, 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 los conservadores, todo el mundo. Entonces, la partidocracia demoliberal argentina alterna en gobiernos liberales y keynesianos. Los liberales son los talibanes de Milton Friedman, de Estados Unidos y de Norteamérica. Y los keynesianos son las majestades de la piedad que aplican las políticas contracíclicas keynesianas, pero ambos son interiores al capitalismo. Ninguno son proyectos de liberación nacional, porque unos como otros son proyectos de gobernabilidad. Y la gobernabilidad es la estabilización del capitalismo en la Argentina, conducida por la Embajada Norteamericana y el Foreign Office inglés. Surge el informe de la trilateral de los años 70. El concepto de gobernabilidad, de alguna manera, es como la gente está pidiendo más de lo que en verdad le corresponde. Hay que cambiarle la manera de pensar a la gente. Ahí empiezan a invertir en editoriales, en cine, al margen de la batalla cultural que hay que dar. Primero, mi pregunta básicamente tiene que ver por la cuestión de Pampa Azul y la cuestión democrática, perdón, la cuestión... Sí, por ahí es democrática la palabra, pero la batalla o la disputa diplomática por Malvinas y todo lo que tiene que ver con Pampa Azul y con los acuerdos que hay ahí... Pampa Azul no sé qué es. El proyecto... Acá me dicen que te lo diga con propiedad. Es un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el que Antártida, Malvinas, todas las islas del sur... El Atlántico Sur es como, de alguna manera, como la gran Pampa Azul que es desde donde pensarnos nosotros como también como región. Hay un montón de acuerdos que hay en la Antártida. Está Gran Bretaña, está Estados Unidos. Nosotros, por lo menos, venimos trabajando sobre la soberanía en esos términos y veníamos pensando en la cuestión de que el avance científico sobre el Atlántico Sur era una de las herramientas fundamentales para la batalla diplomática a la hora de reclamar Malvinas. Esta cuestión de que, más allá de todo lo que pueda ser político, hay una cuestión geográfica en la que Malvinas es parte de nuestro cono sur y a partir de ahí, desde lo científico, también dar la disputa diplomática. Yo no sé qué posición tenés vos con respecto a eso. No sé qué presupuesto tiene ese proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No, ahora lo mataron, ahora no tiene más nada, ahora está casi en desarme. No sé qué presupuesto tenía antes tampoco. Hay que ver el presupuesto. Cuando uno gobierna, uno define la política a partir de las asignaciones presupuestarias. Totalmente. Y eso da la importancia que le dan las cosas. Porque si no, es la baba de la batalla cultural de carta abierta que no resuelve nada. Y que piensan que por cambiar las palabras o usar distintos tipos de vocales para referirse a masculinos o femeninos, hay una transformación de la sociedad profunda en ese sentido. Nosotros creemos que Transporte por Agua con Reserva de Targa y Fondo de Desarrollo de Industria Naval son la política de liberación. Están creadas a partir de la resistencia contra la privatización del astillero Río Santiago en la década del 90. Les vamos a acercar todo este material por correo postal para que puedan tenerlo en papel. Sí, sí. Sí, por favor. Los queremos. Muy interesante. Sí, sí. Más vale. Les vamos a mandar todo. Y que lo puedan compartir con quienes ustedes quieran. Porque es parte de la buena historia del movimiento obrero argentino y de la Asociación Trabajadora del Estado. En la década del 90, Menem saca a privatizar 27 empresas del área de defensa. Esto está también bajo el marco de los Acuerdos de Madrid. Hay una geopolítica general trazada por el imperialismo norteamericano, la OTAN, el Foreign Office inglés y demás, y la vieja Europa, por la cual se intenta debilitar al Estado empresario argentino, privatizarlo a partir de una política que implementó Margaret Thatcher también en la década del 80, denominada Outsourcing y Privatización Periférica. Entonces, el documento Santa Fe 2 del Pentágono plantea que las amenazas a la política norteamericana son los movimientos nacionalistas, como es el nuestro, las empresas del Estado, que son para nosotros las herramientas por excelencia de liberación nacional, y las migraciones y el narcotráfico. ¿Qué hacen cuando definen esas cuatro amenazas en un mismo plano? Cosas sagradas, como son los movimientos nacionalistas en América del Sur, cosas sagradas, como son para nosotros las empresas del Estado, que es donde se acumula el patrimonio público de los argentinos, Sí, te las empatan al terrorismo y al narcotráfico. Les tiran un baldazo de mierda, que es meterlas al lado del narcotráfico. Cuando ellos son los principales consumidores, tienen más de 30 millones de adictos, y son los que manejan el flujo de cocaína en el mundo. Entonces, cuando hay que poner las cosas claras, porque si no termina la partidocracia demoliberal, tanto liberales como keynesianos, terminan siendo obedientes a la geopolítica norteamericana, con las supuestas amenazas de la droga y todas esas estupideces. Entonces, además de los acuerdos de Madrid, el documento Santa Fe 2 de Pentágono, en la Argentina esto se materializa con el decreto 1398 de 1990, que saca a privatizar 27 empresas del área de defensa. Estas 27 empresas del área de defensa estaban encabezadas por el astillero Río Santiago. El astillero Río Santiago es una industria estratégica del país, creada por Juan Perón, el 22 de mayo de 1948. El astillero se crea integrado verticalmente para poder fabricarse todo por sí mismo, porque como no había industrias que pudieran abastecerlo, el astillero se hacía todo a sí mismo. No solamente logramos fabricar buques mercantes, con la cual Perón nacionaliza el comercio exterior, con la flota argentina de navegación de ultramar y la flota mercante del Estado, sino que después eso se convirtió en el 60 a partir de un decreto de Frondizi en Elma, que es como todos los argentinos conocen en la marina mercante del Estado. Pero además, esa marina mercante es la que paga la marina de guerra. Todo lo que sea militar es gasto. Ahora, la actividad comercial de la marina mercante es tan próspera que permite sostener equilibradamente una política de defensa nacional en el Atlántico Sur. Para ello, el astillero fabricó un destructor T-42 Santísima Trinidad, buque insignia con el cual recuperamos Malvinas en 82, bajo licencia de astilleros Vickers de Inglaterra. Hubo un buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio, con el cual desembarcaron los argentinos en Malvinas también, bajo licencia de astillero Filadresa de Estados Unidos. Seis corbetas misilísticas Meco-140, comenzadas a construir en la década del 80 y terminada la última votadura de entregársela al presidente Néstor Kirchner en el año 2004, bajo licencia de astilleros Blav & Boss de Alemania. Esto indica que el astillero Río Santiago es un crisol de razas, el cual es capaz de traducir cualquier tecnología al máximo nivel internacional, inclusive tecnología de la OTAN. Hay tres cosas muy difíciles de faridricar en el mundo, y los argentinos las hacemos, que son armas de guerra de la OTAN, lo hacemos en el astillero Río Santiago. Componentes nucleares, también se fabrican en el astillero Río Santiago, la bomba de parada de Malse Río III, los circuitos embebidos de atucha, y un montón de componentes de centrales nucleares, bajo la supervisión de la Asociación Internacional de la Energía Atómica, a entera satisfacción de sus clientes, que es la Comisión de Energía Atómica en la Argentina. Y además, cohetes al espacio. Eso se fabrica en la Universidad Nacional de La Plata, muy cerquita del astillero, donde el ingeniero Marco Sáctis, el decano, es el jefe de proyecto tronador, que junto con el INVAP, están integrando la cadena vertical de valor de satélite y cohete, para poder elevar el vector que eleva al satélite, y no tener que depender, como dependemos ahora, de franceses y de norteamericanos. Entonces, todo eso que es de altísima complejidad, la Argentina lo fabrica. Nosotros dominamos todo el ciclo de energía nuclear, tanto con agua pesada, agua liviana, combustible enriquecido, sin enriquecer, centrales tipo Candu, Canadien, Deutero, de Ontario Hydro, centrales tipo KWU de Alemania. Hemos desarrollado recientemente una bomba de positrones para diagnóstico médico, que es superior a los tomógrafos computados que la Argentina importa del extranjero, porque la bomba de positrones no solamente mide la deformación morfológica de la célula, sino que permite ver la transformación fisiológica. Es mucho más profundo y permite prevenir el cáncer o enfermedades autoinmunes. Y esto se hace íntegramente en el país. El problema de presión que hay sobre la Argentina no es un problema de carácter ni técnico, ni de tecnologías, sino que es estrictamente político. Martín, estamos viendo cómo la cesión de soberanía nacional condiciona gravemente el desarrollo industrial, ¿no? Proponiendo alternativas, pongámonos en positivo, para poder desarrollar una industria competitiva dentro de una economía de escala. ¿Cuáles son los requerimientos para generar esto? ¿Y en qué medida, digamos, un fortalecimiento a nivel regional, a nivel Mercosur, a nivel América Latina, de un mercado, de una legislación, de un marco económico conjunto, podría ayudar a ello? Bueno, nosotros nos lanzamos al plano electoral en 2019 con una propuesta que es muy clara, que es nacionalización del comercio exterior y la banca. Si la Argentina no nacionaliza el comercio exterior, la inundación de importaciones extranjeras deprime la industria nacional. Porque en el caso de la pequeña y mediana empresa, termina lamiendo la mano de su enemigo, que es la multinacional importadora. En el caso de las automotrices, es clarísimo. Siete de cada diez vehículos se hacen en el extranjero. Entonces, así de deprimida está la prime automotriz, que sí tuvo la capacidad de fabricar un auto 100% argentino, en el caso de la industria privada, de la industria cáncer argentina, que es el Torino. El rastrocero. Sí, el Torino en la industria privada, en industrias cáncer argentina, con base de un Rambler 62. El motor Tornado, que era un motor del American Motors, que los norteamericanos habían dejado de lado, Orestes Berta, el mago de Altagracia, pasa de cinco a siete bancadas, y lo convierte en un motor súper potente, que se presenta en las 84 horas del Nürburgring, una de las competencias de automovilismo más exigentes del mundo, y los argentinos, ganamos en Nürburgring, somos los que más vueltas damos en menos tiempo, no nos dan los yanquis, y los europeos, y los japoneses, la carrera ganada, porque nos pasa lo mismo que al chino Maidiana. Cuando vos vas a pelear al norte, y no lo noqueás, por punto de la pelea no te la dan. Por eso, el chino Maidiana, a Broner, cuando lo salió a boxear, la última vez, lo salió a boxear de entrada, y le gana, no solamente por técnica, sino psicológicamente, le gana la pelea, porque el otro no esperaba, y un argentino lo encaraba de esta manera. Bueno, con el caso del Torino, es exactamente lo mismo. El jefe del equipo, que es Fangio, y Orestes Berta, en la mecánica, logran una epopeya extraordinaria de nuestro país, que es con un auto fabricado en el año 66, tres años después de presentarse en una de las competencias de mayor dificultad, de resistencia, y ganarla. Le ganamos a los Mitsubi, a las Maseratis, le ganamos a las Ferrari, le ganamos a los Porsche, le ganamos a la... le ganamos a todos. Le ganamos a Ford, le ganamos a General Motor. Argentina derrotó a las grandes automotrices internacionales con un auto propio que, cuando llegó a Europa, no daban dos mangos por él, porque decían que era muy largo, que era muy ancho, que era un catamarán. Imagínense que en la... Pero qué lindo que es el Torino igual, ¿eh? Sí. Digan lo que digan, pero es hermoso. Conozco a un señor que se fue a vivir a Villa Langostura en los 80 con un Torino y todavía lo usa. Así que se fue de acá de Capital y cruzó la General Paz y todavía funciona en Villa Langostura, lo lleva y lo trae. Lo que tenemos que hacer es nacionalizar el comercio exterior y entrar en un proceso de sustitución de importaciones. Esto solo lo puede hacer el Estado empresario argentino. Entonces, en la cadena de valor nosotros tenemos que tener un IAPI, un Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio del Siglo XXI, moderno, comercialmente muy agresivo, que compre toda la cosecha y la venda en un solo mostrador estatal a través de pactos bilaterales equilibrados con los otros estados del mundo. Martín, te hago una pregunta. ¿Las condiciones están dadas o las tenemos que hacer nosotros? Lo tenemos que hacer porque si no estamos muertos. La situación de desocupación crónica de 3 millones de desocupados que venimos arrastrando de la década del 90 es catastrófica. La Argentina tiene un déficit habitacional de 3 millones y medio de viviendas. Con estas boludeces de los plancitos contracíclicos de los keynesianos nos vamos al fondo del mar. La década ganada construyó 200.000 viviendas en 12 años cuando el crecimiento vegetativo de la población argentina exige construir 125.000 unidades al año. Entonces esto no se resuelve con un crédito para la clase media a ver si accede. Hay que sacar al pueblo argentino de la condición de pobreza porque la pobreza en la Argentina hay que entenderla que es inducida. Este es un país en el cual está todo por hacerse. Es inaceptable que haya desocupados. Necesitamos pleno empleo en el país. Si nosotros le sacamos el ejército de reserva al capital multinacional el argentino pierde el miedo gana en libertad y las condiciones de contratación crecen a favor del trabajador. El pleno empleo estabiliza a la Argentina aumenta los salarios mejora las condiciones de vida aumenta el poder adquisitivo y hace crecer exponencialmente el mercado interno pero para eso hay que nacionalizar el comercio exterior y sustituir importaciones industriales. Fíjense ustedes nosotros importamos cerca de 8 millones y medio de puestos de trabajo todos los años. Sin embargo la Argentina tiene 3 millones de desocupados. Nosotros somos capaces de fabricar centrales nucleares armas de guerra satélites cohetes cosas muy complejas. ¿Cómo puede ser que no podamos fabricar herramientas? Picos del oro pinzas universales destornilladores cuando la Argentina todas las chinas son las que encontrás en el mercado. Cuando la ferretería no le da trabajo a todo el argentino cuando compra en una ferretería le está dando trabajo a un chino entonces yo vengo de la escuela técnica de la gloriosa escuela técnica estatal argentina y nosotros hicimos el martillo la masa y la pico del oro con lima y con sierra a mano entonces tenemos que tomar conciencia de que desde 1861 los norteamericanos nos han declarado de la guerra a partir de la concepción de la producción industrial de la muerte del general William Sherman. Klausewitz ha quedado como una lectura obsoleta. La guerra total que proponen los norteamericanos pide y exige la rendición incondicional. Entonces dada las circunstancias que vienen oprimiendo a nuestro país es necesario que la Argentina tenga tome una medida de fondo que es nacionalizar el comercio exterior y la banca crear un peso argentino inconvertible que solo pueda convertir el Estado Nacional y a partir de manejar la divisa y el crédito estimular las industrias con crédito en blando estimular a la pequeña y mediana Argentina privada con crédito a tasa negativa y la sustitución de importaciones podría permitir que la PYME Argentina que da el 70% del trabajo históricamente en apenas dos años de gobierno podamos sustituir importaciones y lograr el pleno empleo en el país. Martín, te hago dos preguntas como para ir cerrando. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre la renta básica universal? Y después el tema de cómo podemos generar estas condiciones para lo que estás planteando por el tema del proceso de nacionalización y todo lo que venís desarrollando. Después te invitamos a que lea los comentarios que están sucediendo ahora mientras estamos saliendo en vivo porque tenemos oyentes que se comprometen mucho con el programa y que tienen un montón de preguntas ahí así que lucha a Cintia, a todas, lo invitamos a él a que lea los comentarios y que sea él el que lo responda. Así que bueno, te invito a que nos respondas la pregunta de Homero. Sí, vale, la renta básica universal es una política del Banco Mundial, es una política europea y no antes de la Argentina. Eso ya existe en la Argentina y se llaman los planes sociales del Banco Mundial. Arrancaron en 1995 cuando Menem privatizó las 27 empresas del área de defensa. No pudo con Astillero Río Santiago porque los destruimos a Menem, a Dualde y a las embajadas extranjeras que lo respaldaban. Privatizaron YPF que fue ese mayor legado físico que nos dejan los radicales de Irigoyen y Mosconi. Pero no pudieron con Astillero y la banda descontrolada. Los destruimos, sufrimos una ocupación armada del grupo Albatros, el mismo grupo que mató a Santiago Maldonado. Pero con nosotros no pudieron porque la banda descontrolada estaba dispuesta a dejar el cuero en el portón. Así que los de Albatros empezaron a pensar de que ellos también tienen familia, tienen chicos, la señora lo está esperando en su casa y como sabía... Acá tenés banda que te harenga del otro lado del control. Sí, te ganaste de ahí, estás acá, te ganaste mucho cariño, te ganaste el cariño de muchos acá. Bueno, el fin de semana que viene estamos en Chaco. Vamos. Mandanos un WhatsApp de ahí, un audio y contanos bien qué van a hacer. Tenerlos al tanto. Así que los voy a tener al tanto, sí, después hablamos por teléfono un cachito y les cuento en qué vamos a andar. Dale. Recién, estoy recién llegado de Córdoba, estoy capaz que un poco manija porque venimos en la ruta a full. Bienvenido de regreso. Lo que sí queremos por favor los proyectos es que nos parecen muy interesantes como para poder difundir. Esto recién empieza, esto recién empieza, compañeros. Dale Martín, de verdad te invito a que estés atento a lo que te dicen los oyentes y que respondas ahí que además después nosotros te enganchamos para una entrevista audiovisual y seguimos profundizando. Vasco, gracias a ti. La renta básica universal no anda acá. Yo soy muy militante de la renta básica universal. Te felicito. Gracias. Ya lo discutiremos en vivo. De alguna forma hay que buscar para redistribuir. Muy militante del pleno empleo. El argentino quiere ganarse la propia y no quiere que nadie le dé nada ni le regale nada. No, pero es distribuir otra... Bueno, no importa. Ya lo charlaremos. Creo que da para otro programa porque hay opiniones aquí para enriquecer. Asado y cámara. Por favor. Te esperamos Martín en la próxima. Te agradecemos un montón. Bueno. ¿Eh? Bueno. Ah, me preguntan tu escuela. ¿Qué escuela industrial estuviste? Fui al ingeniero huergo y después fui al casal calviño. Ahí afirman como que era obvio que había sido así. Aparentemente tenés otros ex compañeros. No sé si... Bueno, por lo menos vamos a... Vamos a... Que podamos fabricar martillos, destornilladores y picos de loro acá en la Argentina. Martín, te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo y sobre todo ponerle el cuerpo a estas ideas que hacen que queramos tener un país para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y me voy a encargar de hacerles llegar todos los proyectos y a partir de ahí bueno, para nosotros las relaciones que construimos con lo que denominamos los otros nosotros con los cuales nos vamos encontrando son aquellos que son honestos son patriotas y son valientes y están dispuestos a enrolarse en una lucha por la liberación nacional y terminar con esta injusticia que es insoportable en este momento de ver la condición de miseria la cual han degradado nuestro pueblo estuvimos el fin de semana anterior en Entre Ríos en Concordia han destruido Concordia los gobiernos de la gobernabilidad ver la miseria en Córdoba una provincia tan próspera la sede de la industria la base de las industrias aeronáuticas de nuestro país que ahora lo único que hace es ensamblar un avión que es un engendro que es el Pampa del cual sus componentes son todos extranjeros es terrible la situación en la que estamos hay que pasar al frente porque no alcanza con resistir si nosotros no atacamos estamos en serio peligro no solamente nosotros sino sobre todo nuestros hijos es por ellos que estamos obligados a vencer Martín ¿cuántos años tenés? 42 ahí va bueno llega la generación del cambio muchas gracias nos vamos a hacer cargo de nuestro país vamos a hacer la conducción política de nuestro país estamos en edad de merecer eso merecemos tiene que ser y será muchísimas gracias Martín un abrazo muy fuerte para todos gracias